Manos en el aire, manos en el aire, manos en el aire, manos en el aire, 3, 2, 1, tiempo Yo quiero ver las manos arriba, de toda la gente una algarabía Por los raperos, la comuna y los guía, y por los parceros les deseo pura vida Este rap viene mi pana, desde Medallo hasta Punta Cana Dice que vive en Santo Domingo y bebe en La Romana, de teteo con Dominicana Que vuelvo el arte un día después, me dejó mi exnovia de Mex Me decías que es que no mames güey, y yo pensando en besarle hasta el Popocatepetri Este rap si que lo hago una y otra vez, conmigo ya no quería volver Sabe ella porque me decía San Andrés, que porque solo iba una vez al mes Bienvenidos a la gente en la zona, los mexicanos, la gente más chingona Los mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana Y aunque nací en Colombia me siento uno porque me gustan las enchiladas El tequila y lo más picante Cuando improvisamos de atrás para adelante En el barrio fuimos constante A Lottego, Calderón, calle pero elegante Bienvenidos donde el arte prevalece Y la mano arriba también los costarricenses Hagamos algo que se les agradece Yo digo comuna y usted dice trece Y comuna, trece, comuna Trece, bienvenidos donde el arte prevalece Comuna, trece, comuna Y una bullita para los guías que también se la merece Yo provoco, quisiera estar por allá en Cartagena o en Santoto Al otro día todo loco Irme para la playa y comer arroz con coco Un coco para un loco sería un coco loco Si yo las rimas las provoco y las disloco Si se prende la luz no se va mi foco Porque en México me dicen güey a poco Vamos a rapearlo mi pana Bienvenidos mi tierra de Panamá Algún día los voy a visitar Como un barrio de chacales del ruck y queso pa Me enseñaron estilo en la raya Y que nunca se tira a la toalla Ni cuando estamos en la calle o la pantalla Como Cafu Bantu nos vamos pa' la playa Con mi gente la voy proviso ahora En RD me enamoré de una linda señora Lo mejor es que no me salió chapeador Antes con estos calores me daba jugo de chinola Una belleza con estilacho Yo saludo a este buen muchacho Daniel, aquí en los versos Este es Daniel el bueno o es Daniel el travieso Dígame la verdad mi compañero Daniel lo acabo de conocer y ya lo quiero Saben por qué le soy sincero Daniel, aunque vengan de turistas ya somos parceros Regálame la mano en el distrito Y Ave María, hijo de puta, qué rico Quiero que todos hagamos este corito Ay, ay, qué calorcito Ay, ay, qué calorcito Ay, ay, qué calorcito Ay, ay, qué calorcito Venidos a la 13, hijo de puta, qué rico Ay, ay, qué calorcito Ay, ay, qué calorcito Ay, ay, qué calorcito Y para los rolos su merced También se la dedico En Bogotá fui con mis chamacos Nos recibieron bien rolos y cachacos Me dijeron que era un paisa berraco Porque a medianoche me quité el saco Qué frío tan berraco mis muchachos Pero me calentaron con rap y con el mejor ajiaco Me enseñaron loco de remate Y al otro día me invitaron al cerro de Montserrat Me enamoré de una rola por lo que creo Al principio me dijo que yo era un paisa feo Pero se le olvidó cuando le decía Hasta la esternocleidoma estoideo Pero resulta que el novio vivía aquí en San Mateo Y yo dije que lo que pasa, my fuck Es lo que hago en un micrófono Ponga el my fuck, yo pongo el micrófono Y verán que tiene la mejor transformación Un poco de rap para los catrachos Mis muchachos con mucho estilacho Quieran a los catrachos Que aunque son borrachos Juró por ellos que son muy buenos muchachos Mi hermano, aquí de una Bienvenidos todos, es una fortuna España, su segunda casa, es la comuna Todos somos como lobos mirando la misma luna En España, visitar es su zona Quizás Madrid, Valencia, Sevilla o Pamplona Hasta llegar a Barcelona Pero qué bueno que vengan los tíos Porque son chimbas de persona Aquí no tenemos Cataluña Pero les vamos a dar frijoles con pezuña Lo mejor, después de casa un abrazo Y para los raperos también un fuerte aplauso Tía, ey, qué chimba de energía Mi parcero Dani, qué le gustó Cómo estuvo eso, sabroso Parce, los invito a que por favor Si nos van a seguir Saquen el celular La voz C13 Saquen el celular